¡Ey! ¿Qué onda camaradas? ¿Cómo andamos? Pero que bien, estamos aquí en un nuevo día ¡Ey! 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 ¡Sí! ¿Qué onda camaradas? ¿Cómo andamos? Espero que bien, es ahora sí el definitivo chicos ¡Ya llegamos a los mil suscriptores! Gracias a todos ustedes chicos y chicas que me han seguido desde... ¡Uuuh! Desde una eternidad Y a los que me acaban de seguir para que pudiera llegar a los mil ¡Muchas gracias! Tardamos más o menos como tres años chicos en hacer este sueño realidad Pero fue gracias a todos ustedes que lo logramos Porque gracias a sus comentarios y a sus likes y a sus compartidas Siendo sinceros chicos, yo no me esperaba a crecer tan rápido Tener tanto apoyo, digo, sí fueron esos tres años Pero gracias a ustedes que, pues bueno, hicieron esto más fácil Porque hay veces en que yo quería decaer Y ustedes no me dejaban, me ponían comentarios como Vaga, sos un crack O me encantan tus videos O tamea este dino Esta manera en la que yo lo hago, me explicaban Es más fácil Y de ahí puedes sacar un video O haz de estas cosas Haz otro video de estas cosas que a mí me gustan Y cosas así Y entonces yo, de ahí se acaba más contenido chicos Y, o sea, esto ya no soy solo yo Esto ya no es solo vaga Esto es hashtag vaga Esto somos todos nosotros Es una comunidad increíble chicos En la que, pues a mí ya, o sea, Dios mío Estoy ¡Bú! ¡Bá! ¡Loco! Y es que chicas y chicos No me explico, no me explico ¿Cómo fue que llegamos a esto? O sea, estoy ¡Bú! ¡Bú! O sea, toda mi cabeza está explotando literalmente con esto O sea, yo sé que hemos llegado a la K Que no es ¡Uy! Vaga O sea, eres un super youtuber enormesísimo No chicos Yo sé que no Pero me encanta Me encanta Que ya tengamos el tamaño para ser socios de YouTube Que ya podamos decir que somos un canal Pues bueno Decente Hermosísimo Diría yo El mejor de todos los canales de YouTube Y está mal que yo lo diga Yo lo acepto Está súper mal que yo lo diga Pero la verdad chicos Es que sos unos cracks Sos unas bestias pardas Son lo mejor de YouTube Son lo mejor de este mundo Lo mejor que me pudo haber pasado Yo sé que no los conozco A todos A ninguno de ustedes Diría yo Bueno Algunos sí chicos Los primeros que se suscribieron Porque realmente eran amigos Y eran familia Pero después de todo eso Los que se siguieron suscribiendo Y han durado hasta ahorita Chicos Ustedes también Han formado parte de mi vida También son parte de mi familia Se los digo Esto ya es hashtag Team Vaga Porque Dios mío Eso lo puso un suscriptor En los comentarios Me encantó En serio Que lo hayas puesto muchachón Porque puso el hashtag Team Vaga Y yo de que No Dios mío Ya se está haciendo esto en grande Y para los nuevos suscriptores Bienvenidos a la familia Hashtag Team Vaga Pónganlo Pónganlo en todos lados Hashtag Team Vaga Chicos No tengo ni siquiera Palabras Para describir la emoción Que tengo ahorita O sea Le dije Andaba en el trabajo Le dije a los trabajadores Le dije a mis tíos A mi papá Y yo de que No Porque un suscriptor Puso ahí en O sea Puso de literalmente Se suscribió Y puso Soy el número mil Y yo de que No ¿Qué pasa? Ni siquiera me dan tiempo De hacerles el video Para que Todo salga tan bonito Pero O sea No sé O sea Fue una emoción O sea No tienen una idea Dios mío O sea Casi Casi me explota la cabeza Así Todo Todo Adiós Adiós Chicos En serio Pero O sea En serio Dios mío Se los agradezco Bastante Pero No se vayan Chicos Que no Esto no es una despedida Esto solamente Es el inicio De todo De una bella familia De un Uff Increíble equipo Que vamos a hacer En YouTube Como se los digo Muchísimas gracias Porque todo esto Fue gracias a ustedes Y Bueno chicos Vamos a seguirle Con esto Porque tengo una sorpresa Guardada para todos ustedes Vamos a ir Con el Maguicho Y vamos a hacer Un reto Uff O sea Picante Es poco Esto si es para celebrar A los mis suscriptores Pero creo que se me pasó Un poquito la manita Y espero que les guste bastante Así que Vámonos por allá Estamos listos Para la prueba chicos Del chile Está aquí en este vasito Es el Mure Chile Carolina Reaper Y Y Y ¿Qué debemos De no hacer Con este chile? Uff Huele canijo Es del diablo chicos Cuidado 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 Bueno las precauciones Que debemos de tomar en cuenta Son Este no comerse Más de un cuarto Porque Está peligroso Tiene 22 ¿Qué? Este Chile Carolina Reaper Tiene 2.2 millones En la escala Es En la escala En la escala de Newton En la escala de Reaper Y los chiles Tienen de 30 mil A 50 mil O sea 50 mil Es el más picoso El chile quipín Que hay Entonces O sea Si me estaba cargando La fregada En el reto Como los mil retos De chile quipín Que hicimos en el canal De Mauicho Y Este tiene 2.2 millones Y nos lo deben De manipular con la mano Chicos Así que tiene unas bolsitas Aquí Los vamos a abrir Vamos a sacar un poquito Y le vamos a dar una mordida Eso es lo que vamos a hacer Mauicho ¿Tienes algo que decir? No Pues nomás Yo estoy Yo estoy asustado Que Dios Se apiade de nosotros Estamos todos de acuerdo De que no me van a demandar Por cualquier cosa Que vaya a pasar En este canal Todos Van a hacerlo Bajo su propia responsabilidad Pues sí Ya que chingados Busqué otra Pues ya que Ya que Bueno Y di el motivo ¿Por qué Por qué estoy haciendo este video? ¿Por qué es? ¿O qué? Porque Chicos Como ya se los dije Antes de esto Llegamos a los mil Suscriptores Y Pues ya Simplemente Estos son los cracks Son unas bestias Pardas Bajaderas A los mil Maguin A los mil Vagabundines 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 Viva los vagabundos del mundo Por cierto Hoy me resuelve No ando tan vagabundo Dales un billetío Ahí cuando andas Abajo de los puentes De jodido De perdido Todo Me dio como miedo A mí también Se le da el corazón Yo sí Bueno ya estamos listos Vale Tendremos al anfitrión En la primer mordida Vámonos Todos al mismo tiempo Una Dos Tres Vámonos No sé, yo no me lo tragué. Bueno, todavía tengo partes. Sí, pero vas a masticarlo más. ¿Por qué lo tiraste? No, yo que lo doy masticando. Ay, pues yo sí le mordí bastantito, tú vea. Ni la puntita, güey. Yo le mordí medio chile. Ah, ahí viene el ojano, hijo de tío. Ahora hay más que lo chile, es que pide. Ay, güero, güero, güero. Me dijo a su pinche madre, siento la lengua. Y la garganta, güero. Vete de aquí, Draco. No. Hijo de tu pinche madre, no mames. Estoy llorando. ¡Ya no vuelvo! ¿Cómo es la sensación? Ya no siento la cara yo, o sea Me siento como mareado Chicos, la sensación es como Como si trajeras un encendedor en la garganta Así puesto y no te lo puedes quitar Te está quemando por dentro ¡Ay Dios mío! Me hizo la saliva como Como cuando toman mucha soda Y así muy espeso Y no lo puedo sacar ¡Ay Dios mío! ¿Pueden hablar chicos? Yo sí puedo hablar Pero no me vi un chileco Platícanos Platícanos No puede ni hablar Y dice que si es la huile bestia Si puedo hablar pero Hombre no manches wey Se sienten Se sienten Se sienten Se sienten Se sienten Un gacho ¡Horrible! ¡Tú! ¿Cómo se siente? Toda la lengua ardiendo Yo siento la lengua La punta de la lengua wey Yo la siento wey Yo adentro Y todo Como el medio Tú también Nomás tío la leche wey Hombre se viene wey El pedo Yo no les recomiendo esto chicos Ni por... Otra mordida ¡Chingueso! No Otra ronda Otra ronda Yo la pago Yo sí le doy otra Voy a hacer spam Suscríbanse a mi canal Lo estoy haciendo otra vez Porque quiero que se suscriban Ok Adelante Como un buen macho Ese es el pago Que tienen que hacer Por hacerme spam en mi canal Tienen que comer más Obvio Chete ya se rajó También Diego Vamos a hacer segunda ronda Porque Yo todavía siento la lengua Clicando Y no Yo todavía siento Yo también Yo me estar relleno O sea ya no tanto Pero sí siento la boca Bien así Que me arden chingo Porque somos bien machos Perros Porque somos mexicanos Ya Ahí mero Le damos Yo todavía no siento la cara Adelante Dos Tres Tres Chingo Pasé Otra poquita Ole madre Otra poquita Me hice mucho Otra poquita Porque no se va a sentir Lo tragué Ey Esta mire un pedacito Tienen que salvarme hermanos Esto es una porquería Si lo podrás Si Te va a rodear ¿Cuatro? ¿Ahí es que no sé Siento como que viene Ahí viene Siento como que va agarrando fuerza ¿Verdad? Agarrando power Pero lo siento desde acá Algo así Medio raro Me siento mal chicos Porque ellos están muriendo Y este es mi canal Y ahora estoy muriendo a un lado Todo o sea Donde yo no aguanto El camino de El rasero Es sabroso chicos Creo que ya le agarre el sabor a esta Yo digo que porque la primera vez Me atascó bien asqueroso Empecé a toser Casi todo su sangre Casi todo su sangre Yo si lo agarre bien perro Ay que bueno que no le hice más confianza Ya llevo Ay otra vez el encendidor ¿Qué tal no me va a hacer? No me va a hacer No me va a hacer No me va a hacer Se lo acabaste Duele más cuando exhalas ¿No? Cuando saques el aire Sí ¿Ya que sí? A ver chicos Si ustedes me recomiendan Que hacer algo así Por cualquier cosa Para Entonces pasar un rato con sus amigos O porque llegaron a los mil Creo que exageramos Pero van a tener que darle like Van a tener que suscribirse Comparales Van a tener que compartirlo En sus redes sociales Por favor Porque exagereo un poquito Ay Dios mío Espero que no arda igual la salida Porque se los Me va a arrancar todo el greñero Hombre no mames güey Como que así cuando vaya saliendo Se va a ir deshaciendo todo Rasurado natural Quemado güey Sí La chicharra Estoy agarrando señal carnal Ya se las quito a ustedes eh Ya se me está pasando Es que a mí la lengua casi no me arde Solo la garganta También me está arde aquí Así así Todo esto Toda la tráquea Ay güey no mames Mira mi paladar otra vez Y ahora Mira todos los pinches En la primera también se me soltó así Vamos a echar la leche No mames No mames No mames No mames No mames El mao ni siquiera se rió El mao ni siquiera se rió Ay se me hizo algo raro en la garganta No mames Siento como que me quiero desmayar No mames No mames No me vayas a echar la leche No me vayas a echar la leche Cabrón Ay gente se aventó la del video Cabrón 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 ¿Esto por mí o qué? Este güey Pues si quieres nos aventamos la tele Ay bueno Ay bueno Bueno chicos Esto se ha quejó de grabar el celular chicos Una desgracia Una deshonra Para todos los vagabundos del universo Pero ya solamente restaba decir adiós chicos Pero les quería decir Que si quieren hacerme un poquito de spam No los voy a denunciar ni nada de eso Déjenmelo ahí en los comentarios Sus canales Quiero que todos se pasen a ver los comentarios Y si alguno les llama la atención Pues váyanse a dar la vuelta A ver si el contenido también les llama la atención Y se les suscriben Hay que apoyarnos entre nosotros Y como es el Pues hemos llegado Es el especial de 1K Me gustaría ayudarlos ustedes también Yo también voy a ver algunos de esos canales Y si me gustan Me les voy a suscribir chicos Así que Déjenme sus mejores videos ahí Estaría súper cool Estaría súper padre A mí me gustaría bastante Entonces pues nada chicos Gracias por el apoyo Son unos cracks Son unas bestias pardas Y todo ese asunto chicos Pero nada Pues ya como siempre Nos despedimos con un tremendo Adiós Hashtag Timbaga Hashtag Timbaga Yo soy Timbaga Yo soy timbaga Yo soy timbaga Yo 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 Hashtag timbaga ¡Suscríbete al canal!